Bien, seguimos trabajando con el FICO 8B 80 creo que es y como lo habíamos dicho anteriormente en el video de la bobina osciladora que está aquí que es parte del problema ya hemos conseguido esta ese sonido ahí bueno, tiene mucho sonido por el asunto del copyright pero el problema es todavía hay problema en este área quiero que el volumen sea más fuerte voy a volver a destapar esto y a chequearla las otras dos a ver esta lo que tenía era un filamento partido tiene un filamento largo y un filamento largo y un filamento cortito una vuelta cortito y una vez cortito estaba partido no sé si el problema es la recesión de aquí porque en la mañana siento mejor recepción y por la noche casi no hay ninguna pero ahora por lo menos lo prendo se va subiendo cogiendo calor y ahí tiene el volumen pero lo que hay es que el volumen tiene que ser más intenso así que vamos a chequear a ver vamos a ver a sacar esto de nuevo y a chequear para que la recepción de la antena sea mejor también podría ser la antena tendría que chequear qué tipo de antena usa pero aparentemente es poner un tipo de antena aquí y el recibidor funciona este bueno hasta ahí también bye